Quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora Joder, eso espero Mira que barzacos tenemos Estamos bien, bien a tope Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora tú? Vale, por ahí no sé ¿Esto podemos abrirlo? No, no podemos abrirlo ¿Qué ha pasado? Por aquí posiblemente por allí va a ser Grande, mijito Hola, crack Muchas gracias, mijito Muchas gracias ¿Ustedes a Isaac? No La humildad Hasta la humildad Vale, pues vamos a ver Qué cara tiene el Isaac ¿Tú? El Isaac Sigue hablando solo Isaac Me ha costado tres días Pero al fin le he consonsacado algo al número 74 Si lo que dice es cierto Parece que la mejor opción es la costa sur La he marcado en un mapa Y lo he dejado en tu apartamento En cuanto podamos Habré que mandar exploradores a comprobarlo Aún así creo que sigue ocultándome cosas Démonos cuantos días más con él Sargento Foxter Foxter Espérate a mi hijo Sigue hablando solo, ¿no? Espérate, hombre Que voy llegando Espérate No puedo correr, ¿vale? Voy aquí en paso Otro lugar Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Estos son Scars, ¿no? Rompiendo el bajo Bueno, pues Sigamos adelante, ¿no? Yo creo Vale, esta tampoco tiene pinta Tiene pinta de ser un pez gordo ¿Eh? El Isaac este Y si totalmente Es una chica con cuerpo de hombre Era el primero que pensé, ¿eh? No me queda A ver quién es Isaac A ver si nos lo esperamos así O si ya lo hemos conocido Que esa es otra ¡Oh, madre mía! Adiós ¡Ah, que se ve la paronga! Chicos, no le miréis la paronga No se ve nada Que no se duerma ¿Este es? Sí, señor Subamos Pues no me lo miras así, la verdad Me imaginaba más He oído Que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espero un poco Hosting Aún faltan unidades ¡Oh! Bueno, ¿cómo tiene esto bien de bien montado? A ver No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Vamos a hacer un ataque Contra los otros Tal vez otra tregua Aunque ¿Cuánto tardaría algún capullo de su bando O del nuestro en saltarse esa tregua? No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla y... No así No con todos Habrá una tormenta en unos días Así ocultaremos nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Vale Quiero a Owen ¿Cuándo vuelven, Danny y él? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake no existen los secretos ¿Eh? Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Danny Al parecer para proteger a un Scar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Danny me mintió en su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven le dispararán Solo por puro placer Vale Entonces, por favor Deja todos de chismo real Déjame buscarlo Lo traeré y llegaremos al fondo No La tormenta está unos días No Solo tenemos una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que a Owen Owen me parecía bastante bueno, ¿vale? Así a nivel de lo que seamos de él Me parecía bastante buenillo Igual que Mel Pero, a ver Si piensa que somos los enemigos Pues tratarán de atacarnos Igual que nosotros a ellos Es así Si aparece Pues genial Al menos le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito, Abby Sí Sí Entiendo Yo entiendo que Porque estoy leyéndote a Tuscan Dice Se le fue las manos Con los músculos de la mujer esa Repasa los planos Y echa un vistazo a tu lista Yo entiendo Que quisieran ponerla Como una tipadura ¿Vale? Pero no sé Si este era el mejor ¿Sabes? Porque eso de que pegue puños Y se carga a un zombi de un puño En plan Hostias No me creo que Owen Matase a Danny Por un Scar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No, hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Vale, allí es donde estamos nosotros Supuestamente También os digo Dice Te voy a matar ¿Qué? A ver Por ejemplo El tema de ¿En serio? Para Mujeres así Las hay actualmente Vale, queda raro Porque no estamos acostumbrados Pero a ver mujeres así De petadas y tal Las hay Así queda pues eso Queda raro Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos? Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale, esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí Tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No Vale, mira, ¿ves? Eso es algo bastante real en ese sentido ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Una persona de gimnasio Tiene una rutina No se va a saltar esa rutina Por nada Vale, esa rutina es Pues ejercicio Entrenamiento El que sea, ¿vale? La rutina que tenga Y justo iba a decir eso Digo, joder Digo, para tener ese cuerpo Digo, no lo hemos visto Una sola vez entrenado Hacer algo Y justo lo dice Digo No, no Está demasiado alto Madre mía Sí, sí Al menos justifica su cuerpo Tal cual Sí, sí ¿Sabes? Creo que ya no puedo Vivir así, Abby Owen, no es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise ¡No! ¡Owen! Bueno, Owen No tengo que tirar Porque a ver, ¿no? ¡No! De más cerquita Dice hasta capaz Tomaste esteroide No creer He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme Para verlo Está fuerte Pero no es algo descomunal Que tú digas Hostias, que madrita ¿Sabes qué pasa? Que es una mujer Entonces la vemos rara Pero no es nada Nada raro Eso sí Esto son muchísimos años De práctica De entreno Suprimiendo que todo esto es real ¿Vale? Como si todo esto fuera En plan Masado la vida es real Venga, hombre ¡Vamos! Vale Pues media nos queda No digo nada Vale, está aquí Nos quedan media barrita De esto Ah, mira El acuario Ah, pero esto es mucho antes De ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego Sí De hecho es un cuerpo básico Dice No es un cuerpo De fisiculturista Pero como es una mujer Y tiene el cuerpo musclado Se puede ver Sí Así que eso Se ve raro Pero simplemente por eso Tiene un cuerpo De gimnasio literal ¿Vale? Porque tampoco está muy marcada Lo único que se lo notaba Así en la misina Es el tricer ¿Vale? O sea Tiene un buen cuerpo De esto Estaría en modo volumen Tal cual En ese momento No es nada definida O sea Como la mayoría de vosotros Una vez pisado un gimnasio En vuestras vidas Fíjate en esta cría Fíjate en esta cría Vi esta foca El otro día Estaba moteada No son moteadas Son marrones Esos son leones marinos No No sabes lo que dices Yo sé Lo que vi Con mis ojos Moteada Ha dicho Bueno ¿Vamos a tirar para adelante o qué? ¿No? Ah, pues te quedas ahí Parguela Panoli Ven aquí Bueno Levanto con una mano Échame una mano Sí Esto es como cuando Vas a abrir Alguien te dice Oye Ábreme esto Que está más fuerte Lo voy a abrir Uah No es imposible Me dice tanto músculo Para nada ¿Qué es este lugar? Pues Está claro Que es una especie De teatro Pero Para peces ¿Eso? ¿Era un gallo? Sí, la verdad que sí Soy un lobo Y ese es mi aullido Eres idiota Bueno Qué guapo Qué chulo León León Hay ropa de niños Sí, qué raro, ¿no? Había una familia Si no, no Esto es como hace Igual dos años Vale Esto hace dos años Así Es que no sé Si ha dicho la fecha Pero más o menos Son dos años atrás De la actual Más que nada Porque ella está Un pelín más joven El igual ¿Sabes? Un pelín más joven Sí, o los mataron Los Scars Qué optimista Igual un año Igual no tanto ¿Sabes? Igual un año sí O seis meses Vamos, que no es Tan, tan, tan reciente No me he fijado ¿Hay que mirar algo exactamente? No La verdad es que los dibujos Son un poco creepy ¿Se va a quedar mirando? No, no Basta de barcos por ahora ¿Tres años antes? Vale, vale Es que no lo sabía Vale ¿Quieres ver el resto Del zoo de peces? ¿Crees que aún No hay más que ver? Por supuesto Vamos ¿Qué pasa? No puedo pasar A ver ahora Alehup Parkour Vale, este choco Un poco menos revinto Contra la pared ¿Sabes? ¿Qué haces, hombre? Me tiene miedo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tanto me huele el alerón o qué? ¿Voy por aquí yo entonces? ¿O por aquí no es? No sé Es que este hombre Es un poco Extraño a veces, ¿no? No sé Supone que me tiene que enseñar algo No, yo a él Pero bueno Eh... Me pasa a mí que no es por aquí Por otro lado Qué hombre más extraño La verdad Voy para la izquierda, ¿vale? Seguramente sea para ti ¿Este me sigue? Ah, no Es por esta puerta Vale Ah, no, sí Pero aquí hemos venido, ¿verdad? ¿Otra vez para atrás? No, no No, pues para adelante Madre mía Vamos, compañero No hay menos que será por aquí Algo así diferente ¿Ves? No sé Un poco extraño la IA La verdad Hasta el momento La IA ha sido bastante buena ¿Vale? Es decir, como se comportan Las personas y tal Pero esto Sí Son detallitos, la verdad Como tú dices No me jodas Mírate Toma Sí, claro Así que Echamos un vistazo rápido Y después Regresamos Mira las bátenas Tú, qué chula Está guay, ¿eh? Está muy chula Hola Eso no se ve a menudo Qué chulo Nos cachalotes Camerito Nunca he ido a un escenario Gráfico de esto, por ejemplo Photo Center Iba a ir una vez a Bueno, fui al de Valencia ¿Vale? Pero no entré Era súper caro, la verdad Y mi hermano me dijo Que no merecía la pena Era muy caro Y que no merecía la pena Ay, no le doy la vuelta Sin creer Ya no podía cogerlo Es una pecera En el suelo Qué guay ¿Te imaginas este sitio Lleno de gente? Niños riendo Corriendo Esto es otro mundo 85 kilos Cuando tenías 16 holgas Y tres años después Cuando carga la La chepe Pues la verdad Es que carga bastante En vez de ir en coche Vas montada en ella ¿Te acuerdas? Pero si Eso va por las genéticas ¿Puedes venir? ¿Aseguro? En realidad No Tendré que ver Lo maja que eres Pues un montón Te ha matado a Joel Esto de que te dejen así Por toda la cara Tío No sé ¿Qué pasa? ¿Voy yo a ver cosas? ¿O cómo va esto? Vamos a suponer Que es por aquí atrás ¿Vale? ¿Y esto? Ah, un dibujo ¿No? ¿Crees que es la familia Del barco? Tiene toda la pinta Max Piaze Max Piaze Max Piaze Qué extraño Pues si está bloqueada Y no puedo hacer nada A ver El rincón de Max Ok Ok Pues tenemos que mirar A ver si es por algún otro lado Supongo que sí Porque si no me parece un poco extraño ¡Dame una fotito! Hola Ay, por arriba, ¿no? Hemos venido por aquí, ¿verdad? Por donde el tiburón este Sí Diré que sí Vamos por arriba entonces Restroom Sala de descanso, supongo Seguro Verás la que se lía A nuestra vuelta Te encanta Calla No me importaría Oír algo como Oh, buen Tenías razón Gracias por arrastrarme Hasta este lugar tan fantástico Pues aquí había muchos niños, ¿eh? Me lo pensaré Lo asumiré Había bastantes niños Hay muchos dibujos Hay muchas Hay muchas camas Oh, Dios ¿Será este nuestro capitán? Joder Madre mía Eh, ¿papá? Me llevo a Max lejos de aquí No se puede pasar la vida encerrado En este maldito edificio Lo único que conseguiría Es heredar vuestras debilidades Cuando los soldados mataron a mamá Te quedaste ahí plantado Sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo le das? Deberías haberte enfadado Deberías haberles hecho algo peor De lo que ellos le hicieron Quiero que Max vea lo que pasa Cuando la gente planta cara Y lucha por lo que quiere Lo que pasa cuando quieren Que su vida sirva para algo Es un mundo hostil De nosotros depende cambiarlo Solo en la debilidad Encuentro mi fuerza verdadera Tal vez regresemos algún día Si volvemos Espero no encontrarte ahí sentado Como un pasmarote Pues... Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Como alguien pudo unirse A los Scars Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque son una secta enferma Por eso En las zonas de cuarentena Llamaban terroristas A los luciérnagas O fanáticos No es lo mismo Solo digo que... No sueltes esas mierdas En el estadio ¿Vale? Vale, está bien Está bien Pero en verdad Tienes razón O sea, porque estos Se llaman a los otros Locos sectarios Cuando estos son iguales ¿Sabes? Y los luciérnagas Eran lo mismo Y bueno, estos lo son Bueno, estos son los lobos ahora Son todos iguales Ah, mira, ya está Que se nos hambre Si le da abajo Ahí Para esta Ellie es mala Y para Ellie esta es mala ¿Sabes? En plan, como... No Quizá... Ya está Experiencia ¿Qué pone? Menudo currazo Pintar esto Experiencia de escena abierta Ah, de Opens Ocean Sparings Experiencia de escena abierta Había muchos niños O solo eran dos Que he pintado mucho No sé Eh, una escalera Tú No me digas Que quieres bajar ahí Vamos Owen Lo último Prometido Prometido Lo último Gracias por el salgón Compañero Gracias, mi hijito La andes de escena de tope Intenta no Pechito Mirar abajo Vamos Más bien Eso gráficamente Me encanta el juego Muy bonito No hombre, baja Y lo he dicho Para tener... Bueno, también digo No tiene ningún error así O bug y tal Pero también digo Que desde que llevan Haciéndolo Como para que haya alguno O sea A ver Es un scar Quizá lo conozcas Dios Espero que no Que guay Mira, di la contraseña Y... Trespassing No, no traspassing Imprevido O sea, no traspasar No pasar Vaya Que guay, ¿no? Que chulo Que bonito, eh Vivir aquí Vaya Que chulo, eh Que bonito, tío Mira ¿Has visto? Te dije que eras moteadas Sí, sí Sí, sí Ahí va Viene beso Míralo Tápense Tápense por cosa Voy más despacio No Es esto Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby Lo siento No lo sientas Cuéntame Ya sé Que no tenemos Más pistas Bo Es que Otra vez lo del padre, ¿verdad? Joel sigue por ahí ¿Lo sabes? Ves Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresar Vamos a entrenar Tú primero ¿Y tú qué? Me quedo por aquí Con las focas Lo siento Vaya F tú, Palowin Vaya F Ya te lo he dicho No lo sientas Está asesionada con matar a Joel Vamos, no me da pena No me va a dar pena Abby, la verdad No sé No sé que espere Que pase ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí Bajemos del tejado Antes de que nos vean Me estoy así De actualidad, ¿no? Bueno, a ver De actualidad tampoco No sabemos qué ha pasado Tengo que encontrarlo Bueno Si es cierto Que pató a Dani Puto Dani Me jode que fuera Owen Quien le disparara Joder Abby Muchas gracias Por ayudarme a salir De verdad Nada, amigo ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible Demasiadas patrullas Me pillarían enseguida Me apañaré El acuario está al oeste Basta conseguir el sol Voy contigo Lo he hecho antes A ver Esto me imagino que es Cuando Abby va al acuario Y ve a Owen Y a todos estos muertos Es cuando se encuentra Con Ellie Me supongo, ¿vale? Porque creo que nos han dicho Así una Sí Bueno, es que nosotros Acabamos de estar con Mel Más o menos ¿Sabéis? Parkour Dice Pensé que iba a ser Que Abby iba a ser buena Iba a ser la novia de Ellie Cuando lo encuentres No le des muy fuerte O sea, en ningún momento Ni lo he pensado En ningún momento En serio Ten mucho cuidado Adiós Vale Hacia la puesta de sol Pues para allá que vamos Vale Uy, tiros A ver A dónde lleguemos allí En qué momento De nexo estamos Hay muchos tiros Tío Parkour Por aquí Vale Es que son muchos tiros De un lado De un bando para otro Vale, por aquí no es Amigo, por aquí Ah, pero aquí no es súper, ¿no? Es súper atascado No creo que tenga que mover Ah, bueno O sea, no me imagino Ah, bueno Se ha quedado por ahí, ¿eh? Lo metí Esto es un charco Sin más, ¿verdad? Sí Vale, pues tenemos que escalar O si no Nos tuvimos al edificio Y lo atravesamos Vale, hay zombies Perfecto ¿Qué armas tengo con esta? Vale La pistola que está descargada Prácticamente Venga, 3 bolitas más Y esto tiene 9, ¿no? En principio Muy poquitas Sí, vale Sí, de verdad Yo pensaba que moví el camión, ¿eh? No va en coña Cuando he visto esa torrita Digo, esto Digo, esto Ojalá acabara ese juego Pero no Mierda ¿Me ha dado todo el rato para atrás? Bueno, parece que no Vamos, pégale Cosa mía o hay ayuda de tiro O sea, me ha marcado que te cagas eso Y en principio no tengo ayuda de tiro dispuesta, ¿eh? A ver Perdón, esto no es Modo foto Venga, que sí que no sé Modo foto Pues empezamos bien Eso digo yo Voy a ver si tengo ayuda de tiro Controles ¿Dónde puedo ver eso? Es que creo que no la tengo Puede estar Bueno, diría que no No, pues no sé Supongo que será del principio Nada, será del principio Nada, da igual No, no, a ver Pero supongo que ha sido Para que le pegue el primer tiro Y ya está Porque luego he tenido que controlar yo Pero muy bestia, ¿eh? La ayuda Parkour Me imagino que es por aquí, ¿no? Sí, por aquí no es Vale, por aquí habrá algo para lootear Vamos a hacerlo A ver Vale, pues Unas 20 vitaminitas a tope Madre mía Vaya pechazo, ¿no? Sí, de cabeza al abismo ¿Qué? Ya te... ¿Los tenemos a las puertas? ¿Estos son los Scars, entonces? Tengo uno más detrás Vale, viste la puerta Tengo allí a una chascadora Un chascador Vale, viene uno más para aquí atrás Se me ha quedado la vida No tengo daga Me voy, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Pues me piro No tengo daga, cojones Qué extraño A ver Tengo por aquí 59 Salud de mentada ¿Y esto qué es? Fabricar dagas Fabricar dos dagas Vale, este sí Vale Que no tenía nada Y que me parece muy extraño, ¿verdad? Y dagas Ah, me falta valer Qué extraño, ¿tú? Uy, demasiado raro Un susto No, pero no Demasiado resto, ¿verdad? Sin nada Ese tipo de zonas En los juegos No se suelen ver Al menos sin que pase nada Qué guapo, ¿no? Uy, los gráficos Como se han ramequizado, tú No se me han cargado Madre mía ¿Qué? Mi proyect Ah, mi profeta Quizá esté pidiéndolo imposible Pero debo hacerlo Bendice a los lobos Con tu sabiduría Tu conocimiento Y tu amor Para que puedan al fin Renunciar a su egoísmo Y deponer las almas Ojalá traigas paz A este mundo Ah, es mi profeta Claro, me he entendido mi proyect ¿Queréis la paz? Fácil Quedaos en vuestra isla Fácil Vale, pues No me voy a camozar esto, ¿no? What the fuck Le metían ahí Bueno, le ponían Como papelitos Para eso Ahí va A ver Cam, gracias por la nota Es un detalle Tengo muchas ganas de verte Mientras Aún sigo protegiendo A la profeta de los Scar Ah, no te lo había contado Pero durante el último turno Hablé con ella Le pregunté por qué estaba haciendo esto ¿Por qué no le pedía a la gente Que agarrara las almas? Empezó con las típicas Mierdas de los Scar Que si tenemos que volver a la naturaleza Que si confiamos demasiado en las máquinas Pero luego dijo Que ella no quería guerras Que el día del brote Fue una llamada de atención Pero que todos la habíamos oído Justo cuando la cosa Se estaba poniendo interesante Va el puto Lewis Y me eché la bronca Por estar hablando con ella Pero en cuanto empezó a gritarle Ella se limitó a sonreírle Incluso cuando la estaban llevando A otra celda Y los otros guardias Le decían de todo Y la empujaban Ella sigue sonriendo Daba miedo Todo dicen que está loca Pero te digo una cosa A ver Pero te digo una cosa Después de hablar con ella Entiendo lo que quiere decir No me mariten pertes Sus seguidores son unos putos pirados Pero ella tiene algo Que te atrapa Dice que quieren trasladarla A un lugar más seguro Nos vamos en casa Ten cuidado Shally Convertiste a una loca En mártir No hay nada aquí Ah, pues sí que había Una tijera Tuve que estar llena de tijera Te lo digo Ok, ok Ahí va Me lo llevo Te lo llevo Te lo llevo